Los Decepticons están persiguiéndome, así que necesito protección. Oye, ¿estás seguro de que no te averiaste con la explosión, amigo? Escuché un ruido, pero no sé exactamente de dónde viene. Viene de allá. Creo que nos están vigilando. Comprendo. Imagina su ruido. No te preocupes. Es natural que estés un poco desorientado. Regresa para que te hagan una reparación intensiva. No exageres. No te molestes. Ya eres un modelo viejo. Deberías tomar la vida con tranquilidad. ¿Modelo viejo? Te voy a demostrar que no estoy viejo.